¿Isabel en inglés sabe cómo es? No, no, no. Elizabeth. Elizabeth. A los 20 años ya comencé a trabajar. Yo primero comencé en Esquinita con la Chippa Mischke. Chippa Mischke sabe cómo dice en inglés. Chapa. Exactamente. En el restaurante de Elizabeth, la reina de los sabores, no hay donde poner un pie. Pero la pata de la vaca la ponen en este plato. Una morcilla. Morcilla en inglés, ¿cómo dice? Morsaila. Un caldo de gallina. Chiquichiquen, caldo. Un caldo de pata de reverbero. Un caldo de pata de reverbero. ¿Yapingacho, cómo dice en inglés? Yapingacho. Exactamente. Yapingacation. Yapingacho. Yapingo o whatever, hágalo usted mismo. Cocino las papas y de ahí se hace un refrito de cebolla con ajo. Ya. Chichote y de ahí se aplasta en una máquina. Este plato es para barriga gigante. Tiene nueve cosas diferentes. Primero le pongo la tortilla. ¿Cómo dice tortilla en inglés? ¿Sabe? Tortillation. Exactamente. Luego la carnation de vaca quinceañera. Después le pongo la salchicha. Para los solteros. Después le pongo el chorizo. Para los casados. Ya tengo una salchicha más gorda. Si come el tomate tomato o la remolet combinada con la lechuga lettuce, le dirá gracias a su doctor. Pero si come el aguacate y el huevo, le dirá gracias a su esposa. No importa que no conozca a la dueña, aquí siempre le dan como a compadre. Este es del ambateño Yapingacho. ¿Ambateño Yapingacho? Yapingacho. ¿Yapingacho? ¿Ok? Se necesita de destreza para combinar los nueve sabores en una sola cucharada. Vamos a ver. Salud. Nueve sabores. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. No, 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 no. Pero después de este manjar de reyes, guaytambos, un buen bajativo. Como los ancestros. Chichas de maíz. Un poco agrio. Y seguimos hablando de.